Jesús subió a la montaña, tomaría una gran decisión De entre todos sus amigos, a dos se tomaría en elección Los llamó para que estuvieran con él, y luego enviarlos a predicar Y a ti y a mí también los eligen, discípulos misioneros a caminar No eran gente tan sabia, ni de una gran posición La gran mayoría pescadores, un publicano y un traidor Los llamó para que estuvieran con él, y luego enviarlos a predicar Y a ti y a mí también los eligen, discípulos misioneros a caminar Jesús está llamando a la puerta, a la puerta de tu corazón Confía en sus palabras, abandónate en su amor Los llamó para que estuvieran con él, y luego enviarlos a predicar Y a ti y a mí también los eligen, discípulos misioneros a caminar Y a ti y a mí también los eligen, discípulos misioneros a caminar